Escuchamos en estos momentos a Aníbal Díaz, él nos tiene reporte a esta hora de la mañana, él nos informa específicamente que medio millón de desempleados es lo que reportan economistas. Adelante Aníbal. Efectivamente compañeros en Estudios, es un gusto saludarle y también a todos los televidentes de LTV Noticias que se informan con nosotros en este momento. Me acompaña el economista Adelme Largueta. Licenciado, ¿cuántos desempleos se registran en este 2021? Bueno, todavía la cantidad de desempleos, es decir, si lo vemos de lo que se venía arrastrando desde el 2020, más de 500 mil empleos, y para 2021 la expectativa era que se debieron haber recuperado una buena parte de ellos y probablemente se ha recuperado un poco, pero todavía fácilmente podríamos estar hablando que el desempleo aún ronda los 400 mil desempleados. Así es. Licenciado, nos comenta cuál ha sido el impacto económico que ha tenido el país en esta pandemia. Uf, ha sido terrible. Realmente ha sido complicado porque el hecho de que la actividad económica se haya detenido, por el aislamiento, por el cierre de las mismas actividades, y incluso hay sectores, bueno, hay empresas y negocios que cerraron porque no supieron soportar, ¿verdad? Pero es demostrado, está probado que la microempresa fue la más afectada. O sea, hay una cantidad, miles y miles de microempresarios que tuvieron que cerrar porque para ellos les fue imposible poder soportar esta situación y recuperarse en este momento, ¿verdad? Que ha habido un poco más de apertura de la economía, les está costando porque no están encontrando apoyo del gobierno, no están encontrando los medios, apoyo crediticio, asistencia, lo que ellos necesitan para poder volver a reactivarse, ¿verdad? Entonces, es el sector más golpeado de nuestra economía y hacemos la aclaración. Ese sector es el que genera el 70% de los empleos en este país. Y es el más golpeado, es el menos apoyado, entonces esa recuperación va a ser lenta. Licenciado, también uno de los factores importantes es el tema de los combustibles, este tema cómo le afecta a estas empresas. Bueno, ya vio la medida que tomó el gobierno de la República. Es un paliativo el hecho de congelar el precio en este momento y no seguirlo incrementando porque sabe que el impacto en la inflación, el impacto en el costo de otros bienes será significativo, ¿verdad? Y eso entonces el pueblo hondureño no está preparado en este momento para recibir aumentos. Ya de por sí, la misma energía eléctrica está encarecida, increíblemente encarecida y entonces no hay condiciones para que el pueblo siga asimilando más incrementos. Licenciado, ¿al final de este año se estaría mejorando la situación en las empresas, en los empleos? La expectativa de mejora parte de quién gana en las próximas elecciones, eso es fundamental, porque si la oposición llega al poder se generan más expectativas, mejores expectativas y tiene que trabajar en la recuperación de la confianza, en la recuperación del Estado de Derecho, en la recuperación de la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque con el actual gobierno, señalado por narcotráfico, señalado por corrupción, no hay confianza. Y entonces, mientras estemos viviendo bajo ese espectro de esa disconfianza, difícilmente se puede generar más inversión, porque con más inversión es que podemos aspirar a tener más empleos. Licenciado, en la pandemia ahorita, ¿qué sectores se han mantenido, qué empresas se han mantenido económicamente bien y cuáles son las que han sido mucho, mucho más afectadas? Fíjese que las que registran incluso inversiones fuertes todavía en este momento son el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, incluso el mismo sector eléctrico, está percibiendo algunas inversiones importantes y el impacto tanto de la pandemia como de los huracanes no fue tan significativo, sí fue afectado, hay que reconocerlo, pero no como otros sectores, más puntualmente el sector turismo, que ese sector está increíblemente golpeado, no se puede recuperar, esta última semana morazánica, la cantidad de personas que salió no fue tanta, el derrame económico del que se habló no fue tanto, entonces son algunos alicientes para ellos, pero ellos todavía están sumidos en una situación bastante crítica. Licenciado, muchas gracias compañeros en estudio y también a todos los televidentes de LTV Noticias, hemos escuchado al economista Adelme Largueta, que Honduras registra más de 500.000 desempleos en este 2021, y con esto regresamos a los estudios principales de LTV Noticias.